Píntame, le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo. Pequeña, échate pa' acá. Quiero su carita, pinta de mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita, pinta de mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Para respirar su aire, píntame su boquita, para yo poder besarle. Píntame su boquita, para que te pueda borrar. Píntame la enterita, que no se pueda borrar. Quiero su carita, pinta de mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita, pinta de mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita, píntame su nariz, para respirar su aire, píntame su boquita, para yo poder besarle. Quiero su carita, píntame su boquita, píntame su boquita, píntame su boquita, píntame su boquita. Quiero su carita, píntame su boquita, 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 píntame su boquita. Es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa Es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Sonríe mi bonita No te me pongas triste Alegra tú mi vida Y empieza a sonreírte En mi mente imagino Que estás a mi lado Mientras tú más sonríes Más te digo te amo Mientras tú más sonríes Más te digo te amo Algo en tu cara me fascina Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Cúgelo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina Tu sonrisa Esa sonrisa Es la que a mi me echiza Cuando tú sonríes La piel se me risa No te me pongas seria Que me desanimas Te ves como un ángel Con dos lindas sonrisas Tu sonrisa Es mi sonrisa Mi sonrisa Es tu sonrisa Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te quiero ver Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te ve muy bien Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Y se cono Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue el alma Dame un beso más Que en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Y se cono Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez A que no lo coge 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 Es la cosa Suave Bésame 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 otra vez Que yo quiero sentir tus labios Besándome Suavemente Suavemente Tiernamente Cariñosamente Dulcemente Bésame Bésame Mucho Sin prisa Y con calma Dame un beso hondo Que me llegue el alma Acércate Acércate No tengas miedo Solamente Yo te digo Una cosa Quiero Bésame Grupo de gana Pequeña Congeló Suave Píntame Le dije yo al pintor Píntame la carita De la niña más bonita Dentro de mi corazón Píntame 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 Tu carita Sin esa carita Hoy me muero yo Pequeña Échate Pa'ca Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Que no se pueda borrar En su marido Para respirar su aire Píntame Su juguita Para yo poder besarle Píntame Su juguita Para ¡Gracias!